Estaba yo, ácidamente, en mi habitación, que acabo de terminar de grabar un vídeo, el vídeo de los labiales de Kiko. Y nada, me he puesto un pijama porque hoy entro a trabajar a las 6, son las 5 todavía, así que pongo pijama y luego me pongo el uniforme y voy a trabajar con todo el chiringuito aquí formado de YouTube. Bueno, chiringuitos, se me rompieron los focos y ya no grabo con focos, grabo con la luz natural y bueno, con el trípode desmontado, digamos. Iba a la cocina a beber agua y ha sonado el tim del porterillo. A mí nunca me llama nadie, nunca es para mí. Y dicen tal y yo sí, sube, no sé qué. Y me ha llegado un paquete. Lo he abierto, en plan en la intimidad de mi hogar y son labiales. Que me dijeron de esta marca de probarlos, de enviármelos y los probar en casa. Y digo yo, jo que guay, claro que sí. Y como tengo el chiringuito montado, pues, ¿qué os parece si hago algo tipo unboxing? Tengo muchas ganas de abrirlo. Me he esperado porque digo yo, mira, voy a aprovechar y grabo con vosotras. Aunque sea con estas pintas que es que, de verdad, o sea, mirad. A ver. Qué guay. Son tres. Tres labiales y tres perfiladores. Qué guay. Nunca había probado nada de esta firma y tenía ganas, en realidad, porque la había visto bastante por Instagram, pero no la había probado. Estoy tan nerviosa. Mmm, son en barra. ¿Son en barra? Ah, no, son líquidos. ¿Ves? Es que yo pensaba que eran líquidos. Cuando me dijeron tal, vi que eran líquidos. A ver, espera, los voy a poner en orden. Este es el 503. El packaging es muy mono, ¿verdad? Así, tipo... La caja es como un blandengue, pero me da igual. Eh... 503, 505... Un 508 que tiene pinta de ser un rojo. Sí. Just. Vale. Y viene con sus perfiladores. Yo no suelo utilizar perfiladores con los labiales líquidos porque, de por sí, ya proporcionan... Qué guapada. Tiene pincelillo. Ay, qué moni. Me encanta. Me parece súper moni. Claro, para la precisión es lo que os estaba diciendo, que yo normalmente no suelo utilizar perfilador con los labiales fijos porque, de por sí, con los labiales líquidos, quiero decir, estoy un poquillo espesa. Me lo perdonáis. Eh... Suelo tener ya bastante precisión, pero... Pero bueno. Tengo ganas del rojo. Tiene pinta de ser un rojo anaranjado. Bueno. Os cuento. Se me ha gastado el desmaquillante y le he pedido a mi compañera que si me dejaba sus toallitas y me calona. Porque... Ay, no he cogido el espejo. Ahora bueno. Oh, no. Tengo uno aquí. Espera. Que... Que le he pedido que me dejara las toallitas. Porque si me preguntáis, el labial que llevo ahora es el 02 de la colección de Kiko. Que igualmente, si habéis visto el vídeo, aunque no sé cuál subiré primero, ay, ya sabréis que lo llevo. Es que sois aplicadas, si lo veis. Ay, me voy a destrozar los labiales. Porque entre que grababa los swatches del otro vídeo. Y ahora este, Aida, el influencer. ¿Me entendéis algo? A ver. Vamos con el lip pencil. En el tono 503. Que este labial, el packaging me parece súper mono, súper elegante. Y de verdad que parecía tipo en barra, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué tal el perfilador. Mmm. Es poco pigmentado. O sea, tengo que pasar mazo en un poquitito seco. Ay, el tono súper bonito. El lápiz un poco seco. Pero el tono súper bonito. Me parece muy peculiar que tenga en la parte de atrás un pincelillo. Como para aplicarte todo el labial con precisión. Es algo que personalmente no voy a utilizar. Pero por ejemplo, de cara a lo profesional puede estar bien. Vamos con el labial. Mmm. Mmm. Voy a hacer swatch, ¿vale? Porque me da curiosidad. Ay, es muy mono. Es muy bonito. Tipo rosita, discretito. Muy mono. Ya sabéis que no soy de estas tonalidades. Que no suelo utilizarlas, pero sí que me gustan. Mmm. Es muy suavecito. La pigmentación no es súper alta. Puedo ver que... Que se ve mi labio un poco por debajo. Pero luego la textura es súper ligera. Sí. Mmm. Es muy ligero. Es muy líquido. Muy... Mmm. Aceitosillo. Como muy ligero. No es nada tipo crema, no. Todo lo contrario. Es bastante líquido. El color es súper bonito. El color es súper bonito, eh. Mmm. De verdad me parece muy bonito. No sé. No sé. No me siento mal dentro de que es un rosa. Mmm. Ya está secando. Vamos a dejar que seque. Y a ver qué tal. Mmm. Rush ha subido vídeo. Últimamente estoy súper enganchada a su canal. Que es este de aquí. Que ha dado un giro bastante interesante a su canal. A la forma que tiene ahora de hacer los vídeos. Y me gustó un montón. Estoy súper enganchada. Ayer me tiré toda la tarde viendo... Bueno, escuchando vídeos suyos. Soy una mala persona. Soy muy mala persona. Soy muy mala persona. Soy muy mala persona. De hecho no solamente yo soy mala persona, sino que vosotros también sois malas personas. Bueno, a favor de vosotros. Ya ha secado. No transfiere nada. Bueno, transfiere muy poco. Y no se siente seco. Mmm. Bien, 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 bien. Voy a por el otro, ¿no? Ajá. 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 Mostia, es por el ojo del pelo. Con un tope un poco céntrico. Como es en la iluminación. ¿Y saben por qué? Vale. Pasamos al labial 505. Que es un perfilador. Según me han enviado, es el 511. Esta es la pigmentación que tienes mucho más alta. Y vamos a ignorar el surco de entre base de maquillaje y polvo. Porque otra cosa no podemos hacer, ¿vale? Ajá. Ajá. Este color es muy bonito. Ajá. Es... Muy... Lolita. Decafondi. Ajá. Joder. Se me hace tan similar al decafondi. Se me hace muy similar. Ajá. Voy a ponerme en este trozo de aquí el decafondi. самое bastante interesante. Cosmos con el decafondi. Un, por favor, va de έarga un demonio. Sí. 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 Y sí. Sí. Hola, acabamos de encontrar un clon, un clon, o sea, que si alguien puede verme en la diferencia que me lo diga porque, aparte del bigotillo, también lo ignoramos, es que yo no me depilo en el bigote, no se, es que es una tontería y duele mucho, hola, estoy flipping, flipping total, y en cuanto a textura ya os digo, muy parecido, ya vamos a por el rojo, que le tengo unas ganas que flipáis porque sabéis que yo soy como, mmm, girl in red, ah, no tengo batería, mierda, ya que raro, uff, este es ambientado, mmm, es bastante naranjadía, 508 es el rojito, vale, vamos a intentar abrirlo, vamos a hacer swatch, uuuh, es un rojito, ya os digo como que son como tan líquidos que siento que la pigmentación no es súper alta, pero claro, luego cuando secan son súper cómodos porque no sientes el labio nada pesado, ay, el perfilador era más tipo anaranjado, esto creo que tiene un poquito más a rojo, rojo a frambuesadito, como rosadito, ay, me he movido toda la base y no me lo he dado cuenta, hoy voy a llegar al trabajo, buenísimo, mmm, un rojito, muy bueno, muy normalito, pues esto es todo, conclusión, me han molado, la textura no es súper pigmentada y creo que de duración van a ir guay, el packaging es muy mono y tengo un casi claro conocimiento de que, sé, me acabo de manchar la pierna, esta caja se puede comprar, creo que sí, estoy casi segura de que sí, igualmente os voy a dejar el link a todo, 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 todo y todas las tonalidades y todo, 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 abajo en la cajita de información y nada, espero que os haya gustado este tipo de formato de vídeo porque no tenía pensado hacer algo así, pero pensando aquí mientras me maquillaba los labios he pensado que si abrimos una sección llamada, me ha llegado un paquete y abrimos cosas juntas, que os pare, dejadmelo abajo en comentarios que sabéis que os leo y en la medida de lo posible os respondo, seguidme por Instagram que ahí está todo, 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 todo y nada, que nos vemos muy prontito, muy prontito en el próximo vídeo, os mando besitos de gatito, y chau chau. Chau chau. Chau 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 ch